Emprendedores exitosos nació en el 2019 con una visión que primeramente nació del corazón de Dios. Desde ese año estamos inspirando, ayudando, educando, formando, capacitando y publicitando a cientos de emprendedores venezolanos que no se rinden y que van por sus sueños. Estamos plenamente seguros y convencidos de que desde la comunidad de emprendedores exitosos surgen grandes ideas y grandes emprendimientos que son los que van a potenciar la economía de nuestro país. En emprendedores exitosos tenemos grandes reposteras, tenemos aquellas que se encargan de la parte de accesorios, orfebrería, moda, estilo, todo aquello que está relacionado con la belleza integral de la mujer. En el equipo de emprendedores exitosos tenemos grandes abogados, contadores, administradores. Nuestros abogados se encargan de asesorar al emprendedor en todo cuanto ellos tienen que hacer para registrar su empresa, desde el acta constitutiva, la carta comisario, el inventario y hasta la cita Saren que ellos necesitan. Esa cita para el registro nuestros emprendedores también se encargan porque son abogados capacitados para brindarle a los emprendedores las asesorías puntuales y pertinentes que ellos necesitan. También brindamos acompañamiento y cualquier pregunta, cualquier duda que pueda surgir en cuanto al registro en el CENIAC del RIF o del INCES, el FAO, el seguro social. También nosotros les brindamos esa asesoría pertinente para que ellos puedan registrar sus empresas de forma exitosa.